Hola, bienvenidos a matematicas.net. Hoy vamos a demostrar que la sucesión x sub n, 1 más 1 partido n elevado a n, es convergente. Aquellos que habéis estudiado análisis más elemental, sabéis obviamente que el límite de esta sucesión convergente es el famosísimo número e, de grandísima importancia en todos los campos de la matemática. Bien, ¿qué voy a hacer para demostrar que tal sucesión es convergente? Pues voy a usar el hecho de que es creciente y está acotada. De esa forma, sabemos que si una sucesión es creciente y está acotada, en este caso superiormente, pues al ser una sucesión de números reales y ser un cuerpo completo, el conjunto de números reales, el límite de esta sucesión es el supremo del conjunto formado por los términos de la sucesión, ¿vale? Ya sabéis, el número e, en este caso. Bueno, ¿cómo voy a demostrar primero que es creciente? Pues voy a usar esta desigualdad, n más 1 por x elevado a n, menor o igual que n por x elevado a n más 1, más 1, siempre que n sea un entero positivo y x sea mayor que 0, ¿vale? Esto lo demostraré más adelante, pero de momento vamos a suponer que es cierto, ¿vale? Bien, pues fijaos, si aquí para x elijo el siguiente valor, 1 más 1 partido n elevado a 1 partido n más 1, parece algo al vitrallo, pero ahora se va a justificar, obviamente esto es mayor que 0, ¿vale? Y si lo sustituyo aquí, quedaría n más 1 por 1 más 1 partido n elevado a n partido n más 1. No olvidemos que tengo que elevar esto a n, por lo tanto sería potencia de potencia producto de potencia, menor o igual que n por x, es decir, 1 más 1 partido n elevado a 1 partido n más 1 y luego elevado a n más 1. Desaparecería y quedaría simplemente así, más 1, ¿lo veis? Muy bien, ¿ahora qué hago? Pues opero este lado y es muy fácil, va a quedar n más 2, n por 1, n por 1 partido n y luego más 1, o sea, 1 más 1, 2 y el n que queda de hacer este producto de aquí. Vale, esto obviamente quedaría igual y ahora paso al otro miembro y eso no altera la desigualdad, ya que se trata de un número positivo, paso al otro miembro y queda así. Muy bien, pues quedaría 1 más 1 partido n elevado a n partido n más 1, menor o igual que esto, pero fijaos, esto también es 1 partido 1 partido, o sea, 1 más 1 partido n más 1, ¿vale? 1 más 1 partido n más 1. Si hacéis esta operación, vais a sacar n más 2 partido n más 1. Es muy sencillo. Llegados a este punto, elevo ambos miembros a n más 1. Entonces, claro, si hago eso, de nuevo, potencia por potencia, desaparece el n más 1 de aquí, pero aquí queda. Ah, ¿y esto qué es? Pues esto es x sub n y esto es x sub n más 1. Por lo tanto, como veis, es creciente. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora nos faltaría, obviamente, probar que está acotada superiormente. ¿Qué hacemos? Pues lo siguiente. Primero, vamos a probar que esta otra sucesión, z sub n, formada por 1 menos 1 partido n elevado a n, también es estrictamente creciente. ¿Vale? Bueno, ¿y cómo hacemos eso? De la misma forma, utilizando la desigualdad. Esta, tan práctica. ¿Vale? Ahora elegimos, en lugar de esta x de aquí, vamos a elegir x igual a 1 menos 1 partido n elevado a 1 partido n más 1. Si lo ponemos, quedaría n más 1 por 1 menos 1 partido n, elevado a 1 partido n más 1, y luego elevado a n. ¿Vale? Menor o igual que n por 1 menos 1 partido n, elevado a 1 partido n más 1, elevado a n más 1, vamos, desaparece, más 1. ¿Lo veis? Muy bien. ¿Y ahora qué? Pues operamos como antes, aquí quedaría n, sencillamente n, ¿lo veis? Es fácil, porque si hay n por 1, menos 1 más 1. Y ahora pasamos, como antes, el n más 1, dividiendo al otro lado, quedaría 1 menos 1 partido n, elevado a n partido n más 1. ¿Vale? Y ahora, tenemos que transformar esto. Fijaos, es n partido n más 1, que se puede poner de la siguiente forma. n más 1 menos 1 partido n más 1. Y así conseguiríamos 1 menos 1 partido n más 1. ¿Vale? ¿Lo veis? Se está pareciendo muchísimo a lo que hemos hecho antes. Muy bien. Pues ahora elevamos a n a ambos miembros, mejor dicho, a n más 1 a ambos miembros. Esto hace que desaparezca el n más 1 de aquí, y hace que aparezca el n más 1 aquí. ¿Lo veis? Y claro, ¿esto qué es? Pues esto es z sub n. Y esto es z sub n más 1. Así pues, esta acotada, perdón, esta es creciente. Perdón, es lo que quería probar, que también es creciente. ¿Vale? Bueno, ya tenemos los siguientes hechos. La sucesión, x sub n, 1 más 1 partido n, elevado a n, es creciente, y la sucesión, z sub n, 1 menos 1 partido n, elevado a n, también es creciente. ¿Y eso para qué lo necesitamos? Pues lo vamos a necesitar porque ahora vamos a usar otra sucesión, u sub n, que va a ser 1 más 1 partido n, elevado a n más 1. y vamos a probar que es estrictamente decreciente. Eso lo hacemos de la siguiente forma. Vemos que u sub n es 1 partido, como veis aquí, y esta es, y esta es, al ser 1 más 1 partido n, elevado a n más 1, es n más 1, partido n, elevado a n más 1. Entonces, si hacemos el inverso, será n partido n más 1, elevado a n más 1. ¿Lo ves? ¿De acuerdo? Si hago el inverso de esto, me va a dar esto, precisamente. Bien. Pues, esto se puede poner como 1 partido n más 1, menos 1, partido n más 1. Eso elevado a n más 1. O sea, 1 partido 1, menos 1 partido n más 1, elevado a n más 1. Es decir, es 1 partido z sub n más 1. Pero, claro, hemos visto que z sub n es creciente. Por lo tanto, z sub n más 1 también lo es. En realidad, es desplazar esto a una unidad. Si es creciente, su inversa será decreciente. ¿Vale? Si está creciente, su inversa será decreciente. Hablamos siempre de sucesiones, de términos positivos. Por lo tanto, ya hemos probado que esta es decreciente. Muy bien. Fácilmente vemos lo siguiente. Para probar, por último, que es acotada la sucesión 1 más 1 partido n elevado a n. ¿Qué es lo que vemos? Con facilidad. Pues, lo siguiente. Vemos que la sucesión x sub n siempre es menor que la sucesión u sub n. Bueno, es muy fácil, porque tenéis 1 más 1 partido n elevado a n. Eso será menor que 1 más 1 partido n elevado a n más 1. ¿No? ¿Lo veis? Además, para todo término. ¿De acuerdo? Bien, pues, por ejemplo, en ese caso, además, es que esto va a ser cierto no comparativamente con uno, sino con todos. ¿Qué quiere decir eso? Pues, como esta es creciente y esta es decreciente, vemos que, por ejemplo, si pusiera aquí 1 más, 1 partido 1, o sea, 1 más 1 partido n más 1 elevado a n más 1, resultaría esto también mayor. ¿Lo veis? Así que, en realidad, puedo decir que todos los términos de esta sucesión son menores que cualquiera de estos. Cualquiera de estos. En particular, si tomo, por ejemplo, n igual a 1, sería 2 elevado a 2, que es 4. Así pues, 1 más 1 partido n elevado a n siempre es menor que 4 y resulta acotada superiormente. Esto termina lo que hemos venido a probar. Resulta, pues, que esta sucesión es creciente y acotada superiormente. Por lo tanto, es convergente. Y tal vez, que la cosa por lo tanto. Y tal vez, se van a probar, Gracias.